¡Otra vez, Sampaio! ¡Oye, Sampaio, hermoso! ¡Dale, agarre, Sampaio, como quiera! ¡La dejas caer allá! ¡Vaya a ti, hijo! ¡Vaya a ti! ¡Vamos, que se halla! ¡Vamos! ¡Vale, Sampaio! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vaya, Vaya! ¡Vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Ahora, en la pelota! ¡El caucho con la escopeta la llega ya! ¡Ya viste que no hay caucho! ¡No hay caucho! ¡El caucho con la escopeta la llega! Fue buen tiro, aunque no llegó, pero se puede estar cambiando la bala. El sol es el malo que no le agarró. El sol es el malo que no le agarró. Vamos a jugar, vamos a jugar ya. Vamos a ir, vamos a ir. ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Vamos, vamos, 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 David, vamos, David! ¡Vamos, vamos, David! ¡Vamos, vamos, David! ¡Está bien, está bien para allá! ¡Vamos, vamos!